Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma. Y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. ¡Gracias! Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. ¡Gracias! 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 En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. ¡Gracias! Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves. Y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. El cual al verla dijo, Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. El hombre en un concepto se les dejó. El hombre había sido el hombre en un besito, de los dos sentidos. Gracias por ver el video.